Va la afirmación, espera, transmití en vivo. ¿Estamos? ¿Estamos al aire? Hay una persona muy valiosa en todo lo que es esto de la cultura, porque nosotros estamos apodados generalmente por personas muy valiosas, en este caso, Víctor Rivero, fuerte el aplauso. En cada evento cultural de la provincia, él está presente, transmitiendo y dando a conocer los valores de la provincia, cada artista, cada músico, cada bailarín, cada pintor, cada autor, cada compositor, así que un gran eslabón de esta cultura misionera. Chacarera y palma. ¡Vuelta, vuelta! ¡Qué linda es la chacarera bailada en patio de tierra! ¡Debajo de una enramada con techos de caña hueca! ¡Qué linda es la chacarera bailada en patio de tierra! Chacarera y palma. Carimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas, y músicos que le noitan a toda la concurrencia. Tarimas improvisadas en chatas de cuatro ruedas. ¡Vuelta, maravilla! Adorno de papelito diciendo varios colores, La tierra de este otro viento parece el ramo de flores Y adorno de papelito luciendo varios colores Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero A un costado de la pista está la parte más bella Un pozo tapado con lomas reflejando unas botellas A un costado de la pista está la parte más bella Formando collardos fuertes y dormitas bajo el sereno Y aspiran pacientemente a que renuncie su dueño Armando collardos surgen y dormizan bajo el sereno En el calor de la fiesta hay bien de grandes mujeres Sacando de sus bolsillos alguna gruesa de pepe En el calor de la fiesta hay bien de grandes mujeres Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero Sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero